Debido a la afectación provocada por la estación seca y la alta demanda del servicio, el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados tomó la decisión de implementar un plan de racionamiento al servicio de agua potable en San Isidro de El General y Daniel Flores. La intención es cerrar las válvulas importantes a partir de las 6 de la tarde para recuperar niveles requeridos de agua en los tanques de almacenamiento y esas se abrirán al siguiente día a partir de las 5 de la mañana para contar con el servicio de agua potable durante el día. Este programa de racionamiento que empieza a partir de hoy lunes 21 de marzo y hasta el 31 de marzo si Dios lo permite porque ahí tenemos que ir viendo el comportamiento de los niveles de los tanques, es por la estación en la que nos encontramos que realmente el verano nos está perjudicando mucho en la producción de las nacientes, de las fuentes, en las captaciones y por lo tanto se tiene que hacer un racionamiento que va a ser a partir de hoy a las 6 de la tarde y abrimos válvulas el día siguiente a las 5 de la tarde para que todos los usuarios cuenten con el líquido durante el día. Los barrios afectados son San Francisco de Asís, Calle Nazaret, Dorabando, Terramía, Las Lagunas, El Percal, Urbanización Roming, Montelindo, El Silencio, Quebrada Onda, El Peje, Barrio Los Ángeles, Baitambú, Monte General, el sector del Centro Penitenciario, La Trocha, Palmares, Repunta, Las Juntas de Pacuar, Barrio Lourdes, Los Chiles y Daniel Flores, el lado oeste de la carretera interamericana. Eso es porque el tanque Los Chiles no recupera los niveles que se requieren para que la gente tenga el servicio de agua potable en sus casas. ¿Y por qué más hacía ese sector? Bueno, el sistema como tal tiene varias interconexiones y se abastecen de diferentes tanques de almacenamiento y de acá desde la planta San Luis. Entonces el sector donde se puede dar un poco más el racionamiento, digamos que tal vez no haya tanta complejidad para poder racionar, es ese sector. Porque a nivel de San Isidro, digamos, sí hay más dificultad para hacer un racionamiento. La jefa cantonal indicó que en efecto desde la semana pasada se vienen presentando problemas y se buscaba una solución. Sin embargo, debido a la falta de líquido se tomó la decisión de implementar este racionamiento. Debido a este problema, este lunes se distribuyó agua en Barrio Lourdes, Los Chiles y La Trocha, debido a que esos sectores han sido afectados mayormente por la situación. Bueno, sí, realmente la semana pasada tal vez sí se ha dado en algunas horas del día el faltante de agua. Sin embargo, a nivel de operación de la cantonal de Pérez Celedón se hacen los mayores esfuerzos, entonces se hace valvuleo, que consta en, digamos, en encerrar un poco las válvulas, tal vez menos vueltas, más vueltas, como dicen a nivel técnico, ¿verdad?, de las válvulas. Entonces se ha tratado de que siempre tengan agua, tal vez no con la fuerza que a la gente le gusta, ¿verdad?, el caudal que llamamos, ¿verdad?, mucha presión, pero que tengan. Sin embargo, este fin de semana sí se vio un poquito más afectado por la situación del verano. Con la implementación de la nueva planta en Miraflores, ese problema no se presentaría con frecuencia. Es un proyecto desde hace 12 años y que a la fecha no entra en funcionamiento. Tal vez uno trata de que la parte operativa haga el valvuleo correspondiente con el afán de no hacer ese racionamiento, porque al final de ahí sí ya es todo un día quedarse sin agua una población, es peor, ¿no?, que tal vez que le llegue poquita agua o que no le llegue tal vez en una hora, dos horas, pero ya no se puede más. Realmente el desabastecimiento cada día crece más y más, hasta el punto que hoy nos reunimos para hacer este programa. Y es que también ahí es la carencia también del funcionamiento de la nueva planta, que eso vendría a solventar problemas como este. Correcto, Carmen. Lo de la planta de Miraflores es un componente que nos viene a ayudar bastante en el momento que se ponga a operar. O sea, si estuviera en funcionamiento, tal vez no se aplicaría a este sistema, ¿verdad? Sí, sí, por eso ese megaproyecto que le llamamos, ¿verdad? Por eso esa búsqueda de nuevas fuentes para mejorar a nivel del acueducto de San Isidro, ¿verdad? Porque solo la captación del dique y pisota ya se nos hace pequeño, ¿verdad? Porque la población de la que le damos el servicio estamos hablando de 30 mil personas a nivel de acá, del distrito Daniel Flores y San Isidro. En acueductos y alcantarillados además hacen un llamado a la población a usar racionalmente el agua potable para evitar los desperdicios.